Cuando abro los ojos pasan cosas que no entiendo El tiempo se me escapa inmerso en mis pensamientos Las palabras solo salen si estoy en la oscuridad Cuando la rabia y mis miedos empiezan a conspirar Si los cierro de nuevo, vuelvo a la realidad Donde la música es la vida, desde el parto al funeral Por desgracia aunque no quiera, a veces desaparezco Y vuelvo al mundo de la gente, de los ojos abiertos Cuando estoy perdido, que me pasa con frecuencia Intento recordar cuál es el camino de vuelta Si no lo encuentro no me estreso, hago camino andando Acostumbrado a gastazuela, tengo música pa' rato Si no llego a ninguna parte y me puede el cansancio Significa que voy bien, en la mente no hay atajo Si de primera llego pronto no creo en la coincidencia No me dejo engañar, me vuelvo y cojo puertas Cuando cae la noche sé que la luna observa Aunque todo esté oscuro, hace acto de presencia Por no dejarse ver, algunos perdieron fe Por yo para reflejarla en él, tanto tiempo junto a ella Para ahora darme cuenta que su brillo es el reflejo Que mi corazón alberga Cuando la inspiración se convierte en silencio Es que toca mover fichas entre yo y mi alter ego Por ahora no he perdido y no sé qué pasará Tampoco me preocupa, nadie dicta mi final Si no vuelvo en años, tan solo recordad Que el tiempo es un invento y la música inmortal Que lo que hay en mi cuaderno no puede tener precio Y que nacimos siendo netos y yo quiero volver a serlo Cuando la intolerancia empieza a tener voz Significa que algo falla en eso de la evolución He visto a militares bromeando con matar a otro ser humano Solo por ser catalán Si no pasarán tanto y se preocuparan más Las cloacas del Estado no parecerían un bar Donde los diputados se revuelven en su sillón Gritando que se jodan Como quien canta un gol